No, macho, mira, me quiero sacar toda la MP40 amarilla, loco ¿Toda la MP40 amarilla? Sí, no, toda la incubadora, digo No, 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 pero sería bueno, no te lesiones, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mira, para sacarse toda esa incubadora tiene que gastar más de 150 dólares y tú no tienes No, yo sí sé cómo A ver cómo Con este anuncio, mira, dice El reloj, guacho, atención, gana mucho dinero siendo agente verdadero De los mejores relojes del mundo, relojes guachos Y esto lo voy a vender en la Ciudadela ¿Esto voy a vender en la Ciudadela? Sí, ya, bueno, no me interrumpa, que tengo que vender relojes guachos Bueno Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Vamos a lo que quiero! ¡Lero, lero, lero, lero! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! Hoy presentamos Los relojes están de moda Yo quiero, yo quiero Yo también, yo también ¡Buenas tardes, damitas y caballeros! Hoy les vengo a presentar el reloj, guacho ¡Gracias! ¡Y es 100% prueba de agua! ¡Necesito un broncario para que lo pruebe! ¿Qué? ¡Anda, ayuda a salir! ¡Aquí voy! Ok, Chilita Ten, necesito que te metas a la pesera con el reloj Ok, aquí voy ¡Sí funciona, chicos! ¡Sí funciona! ¡Ya vieron! ¡100% garantizado! ¡Y este reloj es indestructible! ¡Y para demostrarlo Voy a hacer una prueba A ver, deja de buscar a alguien ¡Usted, señor cangrejo! ¡Venga por acá! Por favor, ayúdeme a destrozar esta relota No sé, daño Está roto Bueno, señor zarigüeya Ahora usted va a tener que vender reloj guacho por pedacitos ¡Bagacha! Yo tuviera que vender este reloj guacho por pedacitos Pero este no es un verdadero reloj guacho El que tengo aquí ¡Sí es un verdadero reloj guacho! Ahora sí, señor cangrejo, haga la prueba ¡Otra vez! ¡Se rompió! ¡Mire, está totalmente arreglado! ¡Chicos! ¡Este reloj es indestructible! ¡Wow! ¡Ya, ya! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ya! ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! ¡Ya la doy! ¡Ya la doy! ¡Esperen! ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches, señor Habla Sarigüeya Y voy a necesitar más cajas de reloj guacho, señor Tan pronto ¡Felicidades! Estás convertido en uno de nuestros Vendedores Estrellas Eso quiere decir que cada semana Recibirás relojes a la puerta de tu casa Vendedor Estrella Tengo que preguntarle a quién Pero no va a haber problema Y recuerda que brindamos oportunidades para ustedes Yo soy Ruli Yo soy Mane Y juntos somos los Ruli Mane De Rosalía Que Mane, por fin le vamos a hacer la vida imposible a Sarigüeya Sí, por fin A trabajar Ya se ha dicho No, no, no No, no, no Sí, necesito la computadora más cara que tenga Sí, esa es de la manzanita Ok, ahorita mismo en la tarde Ya, chao Aló, habla Sarigüeya Yo ya le dije que solo quiero hablar con el presidente No con un simple ascensor Ya, ya le dije Ok, ya, chao, chao, nos vemos Sarigüeya, te estaba buscando ¿Para qué? Porque esto de los relojes en verdad está fuera de control Ay, macho, gracias por tu interés Pero esto está todo controlado Además, ya no tengo tiempo Tengo una reunión muy importante Tengo mi tarjeta Por si acaso, si sucede algo Nos vemos, nos vemos No, sí, 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 chao, chao Ya, 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 ya nos vemos Sarigüeya, tiene una tarjeta personalizada Esto sí está descontrolado Pizza Oh, por fin llegó la pizza Pizza, 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 pizza La nombre ya está diciendo 10 dólares Te lo quiero Muchas gracias, Sarigüeya Ya nada, chicos Le puedo comprar cuantas, cuantas veces quiera Chao, chao, chao 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 Qué bestia, ya no tengo dinero Ya sé Solo tengo que vender algunas cajas de relojes guacho Y así me recupero A vender ¿Quieres un rock? No, ya tengo ¿Quieres un reloj? No, ya tengo Eso, uno, dos, uno, dos ¿Qué quieres? ¿De dónde el reloj guacho? Ya tengo Oye, magacho ¿Quieres un guacho? Ya tengo No, no, no No, no, no Espera, espera, espera ¿Quieres un reloj guacho? Ya tengo Ya tengo ¿No ves? No, no ¿Quieres un reloj guacho? No, eso ya tengo Oye, chile, te vendo un guacho Gracias, Shari Pero ya tengo No he vendido nada Oye, magacho Te vendo un guacho Ay, que eres tonto Rata de alcantarilla Ya me vendiste uno Ya, a la casa Tengo otro ¿Qué? ¿Cuántos me quieres vender? ¿Qué? 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 ¿Me quieres cobrar un guacho? No, Shari Sí, ya tengo uno Mira No, Shari 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Males! ¡Vamos a ser trillonarios! ¡Sí, ¿verdad? ¡Trillonarios! ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! ¡Ese pequeño rastón nos dio toda la plata y inclusive ya nos estábamos quedando sin materiales! ¡Ah, Ruli! ¡Ahora sí, Males! ¡Ya me veo siendo prisionario! ¡Qué pilas que somos, ¿verdad? ¡Sí, Males! ¡Somos muy pilas! ¡Lo logré, lo logré! ¡Soy un gran vendedor! ¡No, Sarigüeya! ¿Qué vas a hacer con toda esa plata? ¡No sé! ¡Ahí yo veré! ¡Yo sí sé lo que tienes que hacer! ¡Tienes que pagar todos los gastos que has generado en esta casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Dime cuánto es! ¡Sí! ¡Bueno, gracias por ser responsable, Sarigüeya! ¡Adiós! ¡Ay, Sarigüeya! Esto de trabajar es muy difícil. ¡Sí, otra vez está muy chido! ¡Sarigüeya! ¿Y cómo te vas a sacar incubador? ¡No, no, la rescala! ¡A Mochilo! ¡A Mochilo! ¡5, 4, 3, 2! ¡Adiós! ¡Venga, prueba de agua! ¡Y necesito un voluntario para que...! ¡Ahora usted va a tener que vender pedacitos! ¡Reloz guacho en pedacitos! ¡En la actuación ella me cae mal, pero en realidad también me cae mal! ¡Sí, sí, sí! ¡Ellas son mis amigas! ¡Ellas son un demonio y me siguen conmigo! ¿Qué quieres? ¡Te voy a mandar el reloj! ¡Espera que me ha hecho un reloj! ¡Ya, ya! ¿Qué me lo hago, Hacho? ¡Ya tengo! ¡Aa, a, 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 a! ¿Qué me hacía? ¡Ya, ya, ahí está así! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oy, guapa! ¡Tengo calor! Ya nadie me quiere comprarlo Hola señor guacho, yo soy vendedor de estrellas Soy su vendedor Hola señor guacho, soy su vendedor de estrellas Yo te dije que tendríamos que vender lo más caro, Ruli Eres torpe, Ruli Chicos, hagan la reaccion chicos, no la hacen ¿Por qué esperes la musica? Que siga la fiesta Salimos pa' la calle, la gente no se corre Lo que se ve no se pregunta, estamos en la luna ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dime que no se ha corres!